Mediante un recorrido que realizamos en la vía principal que une a la provincia de Zamora-Chinchipe con la ciudad de Loja, se pudo palpar la realidad preocupante de las personas que habitan en los barrios La Fragancia, Soñaderos, El Retorno, entre otros. Son los más afectados por los deslizamientos que se vienen registrando en días anteriores. Es el caso del señor José Damicela, quien indica que tiene que caminar aproximadamente una hora al día hasta llegar a su plaza de trabajo, ya que no hay transporte. Tengo que caminar más o menos casi una hora. ¿Casi una hora? Sí, del trabajo de... estoy ahorita trabajando en Hedrochina. Claro, es que nos ayudaron a limpiar por lo más pronto, porque no podemos irnos al trabajo ni tampoco volver al trabajo. Claro, también tiene que bajar abajo a Zamora. Y claro, tiene que pagar a veces carrera. Las mañanas no hay carro. El bus que sabe salir acá arriba tampoco no sale porque no... Pues, claro, es bien ocupante. Dentro de estos inconvenientes, los niños y jóvenes que asisten a las diversas unidades educativas del Cantón Zamora deben realizar caminadas extensas. Nosotros tenemos el inconveniente que no hay paso por el derrumbo y eso pedimos a las autoridades que por favor nos ayuden, porque por nuestros hijos que van a estudiar en la mañana a veces el bus les deja y les toca ir caminando, llegan atrasados. Entonces, es un relajo. Piedad Cango muestra su preocupación ya que sus hijos aún no retornaban a su casa, los cuales se educan en el Instituto Superior Tecnológico 12 de Febrero, donde se educan y la madre de familia hace un llamado a las autoridades para que solucionen lo antes posible. Y en la tarde mis hijos hasta ahorita no llegan porque no hay carros para que los puedan sacar. Eso es y eso pido a las autoridades que por favor nos ayuden. ¿Cuántas hijas tienes ahí? Yo tengo dos en el colegio, 12 de Febrero, y hasta ahora no llegan porque a lo mejor estarán saliendo caminando o esperándole al papá a lo mejor. Por eso es lo que me preocupo y... ¿Para comprar los alimentos también? Claro, para comprar los alimentos. Igual no podemos ir porque no hay ni un solo carro que ni sube ni baja. Hay carros, claro, que suben con carrera, dar ayuda, pero la bajada también baja llenitos con gente que creo que están haciendo transbordo, no sé. Igual no nos llevan. Esto es la realidad que tienen que afrontar los niños, jóvenes y adultos que habitan en los lugares antes mencionados, a los cuales solo les queda esperar que las autoridades pertinentes realicen los trabajos de limpieza. Reporto para Multicanal, Miguel Ángel Gábana.